Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este webinar Llevar una Empresa a China con la speaker invitada Carolina Favara y organizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico con el apoyo de SPAE. Mi nombre es Matías Haas, soy asistente del Centro de Estudios Asia-Pacífico y a continuación le doy la bienvenida y le cedo la palabra a la doctora Sara Wong, directora ejecutiva del Centro de Estudios Asia-Pacífico, quien nos dará una breve descripción del centro. Doctora, bienvenida. Gracias Matías, buenas noches. Agradezco la participación de Carolina, quien muy amablemente ha presentado o va a presentar este webinar, cómo llevar una empresa a China, con la colaboración del Centro de Estudios Asia-Pacífico y la Escuela de Negocios de SPOL. Este es un tema fundamental que Carolina va a abordar desde ángulo práctico, para lo cual Matías luego presentará la organización del webinar. Me gustaría antes presentarle qué es el Centro de Estudios Asia-Pacífico. Este es un centro institucional de SPOL, que tiene como misión el análisis de los países de Asia-Pacífico y la vinculación de Ecuador en esa región. No solo conocer a las economías de esa región aquí en el país, sino también que el país sea conocido en dicha región. Para esto tenemos la colaboración de socios estratégicos como son, dentro de la academia, profesores, estudiantes, investigadores, además el gobierno y, por supuesto, empresas, empresarios y emprendedores. El tema de hoy es muy relevante precisamente para estos últimos socios. Entre los productos que ofrecemos dentro del centro, con la colaboración de Matías y también colaboradores de la Escuela de Negocios de SPOL, son webinars como este, noticias diarias que ustedes encontrarán en el website, pero también en las redes sociales, el dashboard, boletines. Los invitamos a visitar nuestro sitio web, así como a seguirnos a través de Twitter, en arroba sea guión bajo SPOL. A continuación, sin más, les dejo con Matías, quien va a introducir a nuestra invitada de hoy, Carolina Camaro. Muchísimas gracias, doctora Wong, por su amable intervención. A continuación, una brevísima descripción de nuestra invitada, Carolina Favara. Ella es abogada ecuatoriana, tiene una maestría en Derecho con enfoque en Derecho Comercial y Económico por la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai, en China. Carolina es también especialista en Derecho Empresarial y tiene un diploma en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza, en España, y posee un diploma en Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer en la Universidad Austral de Argentina. Carolina también es miembro de la Asociación de Derecho para Asia y el Pacífico, Low Asia. A continuación, una breve descripción de la estructura del webinar. El webinar consta de tres partes de máximo 15 minutos de duración, cada uno, y durante las dos primeras partes, ustedes, los asistentes, podrán realizarnos preguntas en el apartado de Q y A en la parte inferior de la pantalla, las cuales serán presentadas por la doctora Wong en el momento debido, y ella moderará el webinar por el resto del evento. Recordamos que las opiniones vertidas en este webinar pertenecen a quien las expresa y nos representan a las del Centro de Estudios Asia-Pacífico del SPOL. ¿Sí se ven? Sí. Gracias. Sí. Perfecto. Gracias, chicos, por venir a este taller que imparte el SPOL y por intercesarse en China y sobre todo en este espacio de negocio, de la Escuela de Negocios de China. Es llevar una empresa a China y porque yo creo que es un tema importante para todas las personas de Latinoamérica y Europa y de todo el mundo en general. Y es la pregunta, ¿cómo llevar mi empresa, mi empresa, mi emprendimiento, cómo llevar al gran continente, a la fábrica del mundo? Entonces, por eso es el tema que yo señalé hoy, llevar la empresa a China. Podemos seguir con la siguiente diapositiva y la agenda que yo dividí la agenda de hoy es en tres aspectos. Introducción a la inversión extranjera directa, las características del mercado chino y también el caso de Sara. Yo sé que existen muchas personas diversas en este webinar. Hay estudiantes, hay empresarios que muy probablemente ya tienen más conocimiento sobre cómo es el proceso y quería hacer una presentación amigable para que puedan escucharlo todos a esta presentación y que sea interesante para todos. Quisiera primero comenzar con una introducción a qué es la inversión extranjera directa. No sé si pueden ver la presentación, deje de verla. Ahí está, disculpa. Gracias. Entonces, la inversión extranjera directa ha sido una de las claves del crecimiento chino. Y la República Popular de China es el primer destino mundial por lo que este país ha ingresado en el selecto grupo de superpotencias mundiales. Y por eso es que cada vez China intenta hacer leyes más amigables para las empresas extranjeras, para que más empresas extranjeras sigan viendo a China como un país. Y también, obviamente, es un reto ir como empresa a China, pero sobre todo como una gran oportunidad de crecimiento. Siguiente diapositiva. Es evidente que China ha experimentado un extraordinario desarrollo económico, por lo que se ha convertido en un mercado interesante para todos los inversores internacionales de diversas partes del mundo. Y, obviamente, existen particularidades como sus políticas, su cultura, su idioma, y también los constantes cambios en su sistema jurídico. Algunos de aquí son abogados y saben que eso a veces complica los cambios en el sistema jurídico cuando tú quieres llevar a una empresa a China. Las compañías extranjeras se enfrentan, entonces, a un conjunto de circunstancias desconocidas, como son diferentes restricciones legales, pero también existen nuevas leyes que tratan de ser amigables con los países extranjeros, con las empresas extranjeras. Siguiente diapositiva. China sigue teniendo un entorno de inversión relativamente restrictivo, podría decirse así, para algunos inversores extranjeros debido a las restricciones en algunos sectores claves como el tecnológico. Existe una lista negativa de los sectores a los que las empresas extranjeras no pueden invertir. Por eso, al momento de llevar la empresa a China, se debe revisar caso por caso, dependiendo de la actividad económica. Debido a que se promueven políticas de inversión extranjera directa favorables para empresas extranjeras que prometen beneficios como trato nacional a la empresa extranjera, esto genera que las empresas extranjeras se sientan más, diría la palabra, bienvenidas en China. La siguiente diapositiva. En China, para atraer la inversión extranjera, diferentes provincias y también municipalidades ofrecen paquetes preferenciales como una reducción temporal de los impuestos, beneficios de uso de algunos recursos, así como también del suelo, reducción de derechos, de reducción en algunos, en algunos como que derechos tributarios, de importación, exportación y algunos tratos especiales para las empresas extranjeras, así como también agilización en los periodos de aprobación, de constitución de una empresa. Gracias. Hasta aquí, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta sobre esta pequeña introducción a la inversión extranjera directa. Creo que estamos en la pausa de las preguntas. Matías, por favor, a la siguiente lámina para verlas. Aquí es interesante lo que ha señalado Carolina en temas de restricción por sector económico, pero también que en China está dando cada vez mayores facilidades, es decir, disminuyendo esas restricciones. ¿Es que nos podrías dar un ejemplo de alguna de esas restricciones, en particular de algún sector económico que tenga importancia para el país, Carolina? ¿Y cómo China ha mejorado el acceso a la inversión en su país? Podría dar el ejemplo de Alza, que es la compañía de transportes, que ellos tuvieron que ingresar como con otra actividad económica y después con el tiempo, obviamente, primero ingresaron como actividad de taxi y después pudieron ingresar como transporte público buses. Entonces, este tipo de restricciones son las que juegan los abogados y también es como un, un sector estratégico, el transporte público. Entonces, por eso es un sector restringido que se tiene que un poco jugar con los permisos y ver cómo ingresó Alza primero como una actividad de taxis para después ser una actividad de buses. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Gracias, Carolina. Creo que aquí es relevante recordar que Ecuador ha terminado el proceso de negociación de un acuerdo comercial con China. No está todavía firmado y, por supuesto, falta entrar en su vigencia. Y dicho acuerdo, si bien es cierto, es puramente comercial y no incluye un capítulo de inversiones. Si tiene, según comentaba en un Twitter Space anoche el Ministerio de Producción y Comercio, si tiene un capítulo de cooperación en inversión. Y quizás tener de nuestro lado más conocimiento de qué se trata, cómo se trata la legislación para inversión de empresas extranjeras en China, debe ser fundamental. Para eso estamos aquí con Carolina. No sé si hay otra pregunta. Creo que no, Carolina. Seguimos adelante, entonces. Ok. La siguiente diapositiva. Yo creo que al tratar de llevar una empresa a China, es importante saber, como en cualquier país que quiera uno llevar a la empresa, las características del mercado. ¿A qué mercado vas? Entonces, características históricas, culturales, el idioma. En este caso, hay factores importantes que hay que conocer de China, que ellos accedieron a la integración de la OMC. También su transformación en sus estructuras empresariales. Puedes tener un socio chino, tener algunas diferentes compañías como una joint venture. Y también existen nuevas formas como que se han ido adaptando, como la nueva ley de inversiones extranjeras chinas, que es nueva del 2020, con nuevas regulaciones en el 2021. Entonces, todas estas características, cómo es la legislación, qué sistema maneja el mercado chino, cuándo se unieron a la OMC. Entonces, todos estos factores hacen que, obviamente, sea un país más abierto a las inversiones extranjeras. La siguiente diapositiva. China es un mercado particularmente complejo, pero es evidente que ofrece grandes oportunidades. Y, obviamente, por el tamaño que representa, su capacidad de crecimiento económico y la situación geográfica. Hay ciudades como Shanghai, Shenzhen, que son lugares estratégicos para poder llevar una empresa a China. Entonces, yo creo que eso es importante saber. Y al momento de consultar cómo llevar tu empresa, tomar en cuenta estos aspectos, a dónde quieres llevar tu empresa. Siguiente diapositiva. Existen también dificultades al instalarse en China, como son el idioma. A pesar de que más y más, y estoy muy orgullosa que existen más personas de Latinoamérica y también muchas más personas del continente asiático tratando de aprender nuestro idioma y nosotros tratando de aprender el suyo. Hay mucho impulso del gobierno chino. También quisiera decir, quisiera nombrar que es importante que algunos no sabemos. Existen concursos, becas del gobierno chino para aprender el idioma chino, mandarín, que es espectacular. Entonces, yo creo que estas brechas se podrían ir cerrando, estas dificultades al momento de llevar tu empresa a China podrías ir cerrando estas barreras. Las diferencias culturales. Es súper importante ver cómo se desenvuelve, en dónde se sienta la persona, cómo entregar tu tarjeta. Entonces, todas esas cosas es importante saber al momento de llevar la empresa a China. Y así como también nombré el marco regulatorio. ¿Cómo? ¿Qué requisitos nomás necesitas? ¿En dónde vas a instalar tu empresa? ¿Necesitas un contador? ¿No necesitas? Más o menos el proceso de constituir una empresa en China es similar al ecuatoriano. Nos hacemos las mismas preguntas. ¿Necesitamos un nombre para la empresa? ¿Necesitamos un representante? ¿Necesitamos una cuenta? ¿Necesitamos un contador? Entonces, todas esas, pero en este aspecto, al llevar tu empresa a China necesitas saber nuevas, como lidiar con nuevas cosas, como es el idioma, diferencia cultural y las diferencias del marco regulatorio. Sin embargo, es un proceso que se debe seguir si quieres llevar tu empresa a China. La siguiente diapositiva, por favor. La empresa telefónica, como todos saben, ha encontrado este desafío enorme al tratar de ajustarse a la cultura china y la forma de hacer negocios. Entonces, por eso es importante que al momento de llevar la empresa a China, es importante saber cómo hacen negocios allá, cómo se desenvuelve todo este momento de los negocios, más que en teoría, sino verlo. Y por eso es importante asistir a estos webinars, tener estos espacios y gracias a la Escuela de Negocios que genera estos espacios donde la gente puede ir tomando características y notas de lo que necesita al momento de llevar su empresa a China. Entonces, es importante saber que Telefónica tuvo algunos problemas como la comunicación, la falta de esta lengua en común que obviamente divide, en este caso sería español, muchos de nosotros hablamos inglés, pero sigue siendo el chino mandarín un idioma fascinante y les invito a todos a aprender. Así como también muchas veces los recursos humanos, cómo se maneja la gente en China es diferente a cómo se maneja la gente localmente en Latinoamérica y en nuestro caso en Ecuador. Esta cultura empresarial es diferente y la cultura empresarial es importante tomar en cuenta y entenderla. Entonces, como todas las empresas internacionales, también Telefónica, quería poner ese ejemplo, sufrió para adaptarse, pero obviamente son estos desafíos que tiene cualquier empresa al llevar su empresa a China. La siguiente diapositiva. Como comentaba justo en la pregunta, Alsa es esta empresa de transporte que justo está en la foto y lleva más de 20 años viviendo en China, indica que a la hora de desarrollar su labor empresarial, su principal dificultad fue la compleja, y puede, muchos dicen lenta burocracia porque hay un montón de papeles, pero obviamente ellos tienen muchas normativas locales, existen también provinciales, entonces a veces no existe como una regla clara o una sola voz. Entonces eso es importante tomar en cuenta en el momento de llevar la empresa a China. Entonces, por ejemplo, la primera empresa mixta de Alsa en China se estableció en 1984 y tuvo que registrarse como empresa de taxis ante la imposibilidad de obtener una autorización para establecerse como empresa de transporte de autobús. Entonces, estos son los elementos que son importantes saber que existen y que pasan a otras empresas que tienen que adaptarse dependiendo de su actividad económica. Por eso es importante, al momento de llevar tu empresa a China, es importante analizar dependiendo de tu actividad económica. Siguiente diapositiva. Como todos habrán escuchado, el wanshi que es demasiado importante en China, es las relaciones, y estas relaciones personales y la empatía son un elemento muy característico y muy importante en China. Y los empresarios destacan que más allá de las dificultades propias que existen en cualquier mercado, porque siempre cuando quieres llevar, así sea, a Alemania, a tu empresa, va a existir dificultades, pero en China existe esto, el wanshi, que son las relaciones personales que necesitan, es esta serie de particularidades, de este esfuerzo adicional que tenemos que hacer para mantener una buena relación y de este trato particular. Y estas relaciones personales son muy importantes. Siguiente diapositiva. Porque las formas de hacer negocios en China distan, podría decirse, mucho de la forma como hacen negocios en el occidente. Y existe todavía mucho énfasis en este grande concepto de las relaciones wanshi que viene enmarcado con la afinidad personal, respeto, amabilidad y conocimiento de la otra persona. Es muy importante tener esa confianza y generar esa confianza en la otra persona. Entonces, esto es lo que generaría un beneficio para ambas partes y hacer un buen negocio, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Basándonos en eso, también es importante buscar la colaboración de socios locales. Y esto es una alternativa que muchas empresas extranjeras recurren y es propia del mercado chino. Sin embargo, esto representa una dificultad para las empresas extranjeras porque muchas veces existe esta imposibilidad de acceder al mercado sin tener esta colaboración de un socio local. Sin embargo, es posible. Pero esto genera también, podría decirse, un tema que dificulta más a la empresa extranjera e ir a China. Y la gran mayoría de empresas han recurrido en su proceso de internacionalización en el mercado chino a la joint venture con socios locales o a la compra de participaciones de empresas chinas. Entonces, esta es la forma como las empresas extranjeras han hecho más negocios y han encontrado la forma de ingresar al mercado chino. Y también es importante saber cómo las empresas han encontrado esta alternativa para poder ir al mercado chino. Entonces, yo quisiera decir que básicamente estamos en la segunda parte del webinar donde hemos hablado ya de la importancia de la inversión extranjera directa por qué la República Popular de China es un socio importante y por qué es importante tomar en cuenta a China al momento de llevar tu empresa a nivel internacional. Y también algunas de las características como el Wanshi y estas alternativas que han hecho los inversionistas, las empresas que han querido ir a China. Entonces, la siguiente diapositiva es de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene hasta ahorita para que no se nos vaya la idea, alguna pregunta, alguna idea que quisiera saber. Sí, excelente, Carolina. Vamos a plantear una serie de preguntas cortas que de alguna forma resumen lo que nos has explicado. Bueno, en primer lugar, has mencionado que China es un mercado complejo. Podríamos pensar miles de formas, palabras, en que uno se imagina que China es un mercado complejo. Pero en tu experiencia, ¿por qué dices que es un mercado complejo? ¿Tienes tres razones o tres experiencias para calificar a China como un mercado complejo? Lo calificaré como un mercado complejo en el sentido de la diferencia cultural, pero lo veo también fascinante, como lo dije hace un momento, el hecho de aprender a entender otra cultura empresarial. El hecho de entregar, se me ocurre, muchos deben saber en este webinar que en China se entrega las tarjetas de presentación con las dos manos, son más de entregar las tarjetas de presentación con las tarjetas de presentación en sí, más que como se me ocurre acá, nosotros damos un webinar y más entregamos nuestro número de WhatsApp. Entonces, son cosas que al momento de tratar de hacer negocios con China, creo que son importantes de entender esta cultura nueva empresarial. Lo diría complejo en el sentido de que existen estas diferencias del idioma, que podría ser una barrera muchas veces tratar de entender, porque yo creo que más, no sé si es a todos o solo a mí, que a las personas de Latinoamérica nos dicen chino mandarín, nos asustamos y decimos nosotros solo hablamos español, pero en realidad es este proceso maravilloso de entender una nueva cultura y abrirte a un mundo de posibilidades. Entonces, iría por el idioma, la barrera cultural, y más que nada también por esta parte, obviamente de las leyes internacionales, a veces para los extranjeros es difícil entender las leyes locales, las leyes locales, las leyes, a veces pasa en todo lado, y obviamente son cosas con las que tenemos que, que, o sea, como que estar al tanto y estar informados de todas las leyes que existen para poder llevarte la mejor manera en el negocio y que no sea, obviamente, un dolor de cabeza, sino por eso creo que es importante tener estos espacios donde vas teniendo estas características y sabes qué necesitas, qué características, qué debes tomar en cuenta, cómo hacer negocios, también investigar un poco. Quería también mencionar el tema de este documental. no es necesariamente de una empresa que va a China, sino es al contrario, sino la empresa china va a Estados Unidos y es este documental de Factory, si algunos tienen la oportunidad lo revisen, cómo existen estas diferencias culturales, pero sin embargo existe esta magia de conectar y poder superar y crear una gran empresa y trabajar en conjunto dos países y dos culturas, dos idiomas sumamente distintos, pero sin embargo haciendo negocios y haciendo grandes relaciones y creando grandes, mucho trabajo y muchas cosas positivas para los dos países. Entonces yo creo que... Bien, Carolina, has mencionado diferencias en el marco regulatorio, pero en particular, si nos pudieras dar tres ejemplos en cuanto a... En China, en el marco regulatorio, podría decir, algunas... Se me ocurre la ley de inversión extranjera directa que salió en el 2020, era una ley que salió como muy general, tenía 42 artículos para que todas las personas que quieren hacer inversiones extranjeras se puedan basar en esta ley, pero sin embargo, en esta ley de 42 artículos, decía, vamos a tener tratado, un trato no discriminatorio, trato nacional para las empresas extranjeras, sin embargo, no existía como tiempos, tiempos en la ley que decía, ok, tu trámite vamos a revisar máximo en 60 días. Entonces, estas características que pueden ser no claras, podría ser como algo... Existen todos los países, existen todas las leyes y eso podría ser como un tema complejo al momento de ir a China. Sin embargo, los legisladores chinos están al tanto de eso y sacaron en el 2021 una regulación a la ley. Entonces, en esta regulación ya fueron como delimitando más algunos de los artículos que no estaban claros y dijeron, ok, tenemos estos, tenemos estos nuevos tiempos, estos son los requisitos. Entonces, obviamente, ellos, China es un país que está abierto a las inversiones. Tenemos la muestra, hemos tenido cerrado la negociación China-Ecuador. Entonces, yo creo que existe esta apertura a la empresa extranjera que es importante por eso tomar en cuenta que existe la oportunidad. Sin embargo, existen estos temas que se han ido regulando también porque es un aprender, ¿no? Entonces, ellos sacaron su ley y al siguiente año sacaron su regulación. Entonces, por ahí podría decir también que a veces existe como que un acuerdo provincial y otro municipal. Entonces, de un lado al otro puede variar. Entonces, eso podría ser como un tema a tener en cuenta en el caso de llevar la empresa a China. Sin embargo, no es algo que te puede quitar, puede ser un dolor de cabeza porque si estás bien informado desde el inicio, no va a ser un problema como tal. Pero en todo caso, esa ley y su reglamento está en el mandalín o también está traducido a otros idiomas? Está traducido a inglés, no sé si a español, pero está en inglés y está en chino mandarín, está en inglés. Ya. Quizás más adelante podremos dar el link a los participantes. Sí. Y por último, para cerrar este espacio que tú nos has dado sobre el tema del mercado chino, has mencionado que cómo se maneja la gente en China es diferente, diferente a cómo se maneja la gente en Ecuador. ¿A qué te refieres con eso? A cómo se maneja me refería al tema que decía de las tarjetas o digamos, nosotros normalmente nos sentamos como sea en una silla, en una mesa para comer. En cambio, en China tienen, podría decirse, no reglas, pero sí existe el tema de quién se siente en la cabeza y esas cosas son importantes saber al momento para no tener un choque cultural, sino más bien entenderlo. Entonces, obviamente, somos países distintos, somos culturas distintas, pero obviamente podemos interaccionar entre los dos países. no es como que no se puede hacer, sino más bien quisiera decir que se debe entender cómo hacer negocios con China y entender esta cultura empresarial porque es obviamente diferente a la cultura empresarial y yo creo que nuestra, nosotros como tal, como país, debemos aprender de China porque ellos son expertos en hacer negocios, entonces yo creo que más bien es importante resaltar estas características de hacer negocios con China para tomar en cuenta y que no, y no caer de, no sabía que se hacía, sino más bien en el, cuando vas a una reunión o a cerrar un contrato, saber que es importante el one-see, saber que es importante cómo entregar la tarjeta, dónde sentarte, cómo se me ocurre hacer salud, eso, nosotros hacemos ganbey, es diferente, esas cosas son la magia de hacer negocios con otro país. Muchas gracias, y bueno, seguimos adelante, quedan muchos temas en el tintero, como quizás a algunos les interesaría saber cómo elegir socios locales en China, he resaltado que es muy importante tener uno, pero claro, cómo conseguirlo, cuándo, dónde, serán preguntas que se contestarán más adelante. Gracias y seguimos entonces. Siguiente diapositiva, hay muchos, muchos casos internacionales y muchas empresas famosas que han ido a China, sin embargo, para esta tarde, para este webinar, yo quería rescatar el caso de Zara, que yo sé que muchos de ustedes han de haber ido a comprado en Zara, y Zara es una marca muy importante del grupo Index, estas empresas españolas, y también Zara está en China, y obviamente ellos tienen esta cultura de llevar su marca internacionalmente, están en muchísimos países, sin embargo, también tienen el reto de al llevar a China a su empresa, también adaptarse a la cultura, y obviamente como es una empresa que introduce nuevas modas a cada momento de este fast fashion, es importante saber, entender el mercado si va a China, en este caso, entender ese mercado, si va a Nueva York, también es importante entender ese mercado. Siguiente diapositiva, entonces, yo quisiera decir que en muchos países estamos acostumbrados a echar un vistazo a la página web, y cuando tenemos un rato libre y estar pendientes para cargarla, en muchos países pasa que te dan descuentos a las 22 horas, y a esa hora ingresas y sabes que va a existir rebajas, pero obviamente no pasa, pasa más en Europa, pero obviamente muchos de los países estamos pendientes de la aplicación de Sara, de comprar nuestra ropa y en cambio en China, siguiente diapositiva, la mayor parte de la gente no mira a la página web en las tiendas portátiles, sino que esta tendencia es más habitual en las redes, de seguir las redes sociales de la marca, y obviamente ellos, como ustedes saben, utilizan más otras redes sociales que no son Facebook o Instagram, sino Weibo que es lo que más utiliza la, se utiliza en China o el WeChat, entonces es importante entender cómo se maneja la población, si usa Instagram o Facebook que sería el caso de América Latina o si utiliza WeChat, Weibo y en realidad cuando uno está allá, me pasó a mí, uno se comporta con el mercado de allá, entonces también hay esta aplicación Taobao que es espectacular, entonces uno comienza a actuar con el mercado y te comienzas a adaptar obviamente a cómo trabaja el mercado allá, entonces eso también es importante entender cómo es la forma de llegar, cómo es la forma de llegar mediante redes sociales que es lo más común o mediante otras aplicaciones como WeChat, Weibo que he acabado de mencionar, entonces eso es importante entender, siguiente diapositiva y si entramos en la página web de Zara para China vemos que se fomentan especialmente estas dos redes sociales Weibo y WeChat y que en este país es en el que se incluye un código QR para acceder a su perfil, entonces se potencia también el uso de la app móvil y también es importante entender para todas las personas me imagino que hay personas que han ido a China o que las que irán a China en un futuro existe el código QR que es magnífico que te conecta con todo entonces ese código QR tal vez nosotros acá no estamos tan acostumbrados pero en China tú pagas todo no existe muchas veces el dinero como nosotros lo tenemos sino es todo digital entonces eso es importante entender a la hora de llevar la empresa a China y es una característica que yo quería compartir con ustedes yo sé que tenemos personas que están en pregrado que ya también son inversionistas en China pero sí es importante rescatar estos aspectos y características del mercado chino he hecho un cuadro la siguiente diapositiva donde explico los aspectos generales entonces quisiera que más de las otras características que les he dado es importante al momento de decidir si escoger qué destino quisieras para tu empresa China mainland China Taiwan Hong Kong y también tener una dirección dónde va a ser el domicilio de la compañía y también tomar en cuenta aspectos generales como la cómo se va a llevar la contabilidad a quién voy a contratar allá la apertura de una cuenta bancaria entonces estos son temas que también deben discutir dependiendo de la actividad económica obviamente sería diferente si tuviéramos más tiempo para hacer ejemplos y obviamente ir profundizando un poco más en el tema he tratado de ser muy general pero sin embargo quisiera que tomen en cuenta todos estos aspectos al momento de ir a China porque son aspectos que son muy importantes al momento de comenzar a hacer un estudio de mercado a dónde quiero ir depende de mi actividad económica dónde va a ser mejor situar mi empresa en qué dirección voy a poner muchas veces que te incluye la constitución de la compañía pero aparte también tienes que pagar por el servicio de contabilidad por el servicio de apertura de cuenta por el servicio de la dirección de la compañía entonces todos estos aspectos son muy importantes en tomar en cuenta las personas que yo constituyo empresas de China Ecuador y estas son las mismas preguntas que nos planteamos para ser una empresa en Ecuador serían las mismas preguntas que tendríamos que estar presentes al momento de llevar a nuestra empresa a China en dónde quiero que sea mi esté localizada mi empresa qué mercado quiero ir a qué target entonces todas esas preguntas son importantes de tomar en cuenta al llevar la empresa a China la siguiente diapositiva porfa entonces yo quisiera decir que una manera de intentar facilitar el desarrollo de este proceso de internacionalización de la empresa en China consiste en distribuir sus esfuerzos en tres grandes bloques lo puse en porcentajes para hacer un cien por ciento pero yo diría que es importante como lo vine mencionando conocer la historia y la cultura de China esta también es importante conocer la realidad actual de cómo se están manejando los negocios en China qué negocios se están haciendo en China cuál sería el mejor o sea el mejor momento para llevar tu empresa a China así como también la evolución de de futura de las empresas chinas entonces yo creo que estos tres aspectos son muy importantes y a tomar en cuenta aparte de todos los que he ido mencionando a lo largo de este webinar la siguiente apositiva no no quise terminar este webinar sin antes decirles a todos que obviamente no existe una fórmula mágica para internacionalizarse en China y son múltiples los factores que influyen en el desarrollo de los negocios y en la entrada y consolidación de cualquier de cualquier mercado entonces no existe como una receta o un mapa que te pueden decir mira toma si se lleva la empresa sino es un aprender también pero sin embargo es importante tener estos espacios para saber qué qué se debe tomar en cuenta y obviamente existen todos los países tenemos características económicas culturales y es importante tomar en cuenta estas características para como dije aprender y poder llevar de la mejor manera y tener un caso de éxito y quisiera la siguiente apositiva preguntas y respuestas no sé si tiene más preguntas gracias carolina por aquí hay un par de inquietudes hay una que te la voy a plantear en reverso porque la inquietud es si realmente con el uso de las aplicaciones integradas que tienen allá en china donde tú con el celular haces todo inclusive los pagos en las aplicaciones haces la orden y pagas acá todavía estamos como un poco distantes de eso entonces la pregunta sería cómo es que china ha desarrollado rápidamente su mercado financiero y tecnológico eso ha contribuido obviamente al desarrollo de su mercado en tu experiencia es que hay una parte legal que ha facilitado eso que es lo que debemos hacer aquí en Ecuador para poder llegar hasta a ese nivel de tecnología e integración de la parte financiera y comercial yo creo que realmente Ecuador tiene mucho mucho que aprender de china y estamos muy muy distantes como lo mencionó Sara de tener esta facilidad de poder salir sin billetera sin dinero efectivo porque todo puedes pagar mediante un código QR y también es cómo se ha manejado nuestro mercado nuestro mercado se maneja más con el dinero en efectivo y obviamente es el sueño de muchas sociedades ser cashless societies como sociedades de dinero electrónico y China es un gran ejemplo de ello y yo creo que obviamente China tiene en cuanto al sistema financiero ha hecho muchas muchas avances y nosotros en Ecuador por decirlo así estamos estamos dando pasos pequeños como hace tres cuatro años ninguno de nosotros teníamos cuentas bancarias digitales ahora lo tenemos sin embargo son estas políticas financieras que tienen que seguir mejorando para poder tener atado la cuenta del celular a la billetera portátil y tú ir pagando como se lo hace en China mediante una aplicación en cambio y también dividir las cuentas pagar transferir dinero mediante WeChat son cosas que facilitan el mercado el intercambio financiero y son impresionantes que nosotros obviamente en Ecuador tenemos que aprender porque aún nosotros nos manejamos con el depósito de ir a la ventanilla a depositar el dinero yo sé que hemos mejorado pero sin embargo yo creo que son estas políticas que han ido mejorando en China en los aspectos económicos y obviamente les da más libertad libertad de y obviamente de pagar todo en línea que es para mí parecer es súper cómodo y por eso cuando tienes la oportunidad de ir a China es algo que uno se queda loco porque en verdad no necesitas llevar tu billete en cambio acá estamos contando los centavos contando los vueltos es súper fácil y yo creo que por eso ese modelo Ecuador aún está muy atrás pero sin embargo no yo creo que es el sueño de hacer cashless sociedades de dinero digital muchos países lo están haciendo Tailandia lo ha implementado incluso India lo ha implementado tener códigos QR en sus tiendas yo creo que Ecuador lo va a hacer en un futuro muchas gracias Carolina tenemos dos preguntas finales la primera sería ya que estabas hablando de estas aplicaciones muy conocidas también en China o que las usan en China obviamente por temas políticos hay otras que están prohibidas ¿tú crees que sería conveniente acá que las personas manejen también esas aplicaciones que están en China en qué forma en qué momento empezar a manejar esas aplicaciones como las del WeChat Weibo todas esas para poder conocer más el mercado para llevar una empresa allá ¿qué dirías yo creo que sin embargo en algún momento las personas que estamos teniendo relaciones queriendo tener negocios llevar a una empresa china tenemos que tener obligatoriamente el WeChat es como un Whatsapp es solo un nombre WeChat y Whatsapp es diferente y es lo que se maneja allá en China no sé si obviamente en Ecuador alguna vez vamos a llegar a utilizar todos WeChat es más o menos lo que pasa con Telegram que ha venido ha venido ingresando a Ecuador no todos tienen algunos lo usan otros pero cada vez se ha hecho más social el tema de estas aplicaciones como Telegram en Ecuador como aplicaciones como Didi en Ecuador que antes solo existía en China entonces yo creo que cada vez estas aplicaciones se hacen más como amigables y obviamente uno va utilizando más como es el caso de Didi en Ecuador que antes solo nosotros teníamos Uber y ahora tenemos Didi también en el caso de WeChat lo veo un poco más complejo sin embargo todas las personas que hacemos relaciones con China tenemos que tener un WeChat porque es la forma más fácil de comunicarte si es que vas estudias trabajas en China es importante tener estas aplicaciones como WeChat si vas a si vas a vivir en China tener aplicaciones de comida es como adaptar es importante adaptarte al país al que vas al país al que estás haciendo negocios al país que vas a trabajar o a estudiar porque sin eso o sin esa adaptación es más difícil porque todo el mundo va a estar comunicándose por WeChat yo veo a WeChat es una aplicación súper amigable yo subo momentos es como un es como un todo en uno es un Instagram es un Facebook es un Whatsapp es increíble entonces yo creo que todos tenemos que darnos esa oportunidad de saber cómo se maneja esas aplicaciones porque en realidad muchas veces decimos eso se maneja en China pero sin embargo entender por qué allá se está manejando esa aplicación y si estás haciendo negocios con China adaptarte también a esa aplicación y descargarte tu WeChat excelente Carolina entonces para cerrar ya sería la última tú has mencionado que no existe una receta para llevar una empresa a China obviamente no hay un camino lineal hay muchos caminos hay muchos temas de diferentes empresas diferentes actividades económicas quizás diferencias por países que quieran llegar allá etcétera pero quizás hay tres o cuatro pasos básicos que todos cualquiera no importa qué tipo de actividad económica qué tipo de empresa tiene que hacer como un due diligence para llevar una empresa a China ¿podrías decirnos esos esos pasos? como yo les había mencionado primero revisar tu actividad económica segundo escoger el destino el destino y obviamente hacer mucha investigación qué empresa que están trabajando allá de qué manera sus ganancias tratar de revisar eso primero para ponerte en contexto como decir y buscar como decía el destino saber qué zonas hay también zonas libres de impuestos si esas zonas te convienen a ti dependiendo de la actividad económica entonces también revisar dónde quieres tú hacer negocio cuánto se demoran los permisos dependiendo de tu actividad si tu actividad económica está restringida o no está restringida entonces todas esas cosas son importantes revisar yo creo que primero saber qué producto o producto empresa qué es lo que tú quieres llevar a China sería lo primero ver cómo se está manejando el mercado es importante también es como existe todo un mundo a llevar una empresa porque no es solamente el hecho de constituirte como empresa tener la contabilidad y todo sino también después va más allá tienes que tener los permisos tienes que tener también un tema de registro de marca entonces yo creo que no más bien son esos tips para llevar que yo diría que son importantes saber más allá es importante también tener como este conocimiento informarte leer un poco de qué leyes qué está pasando allá cómo se hacen los negocios en China para poder llevar tu empresa allá porque también depende de tu actividad económica entonces siempre que te reúnas con un abogado para llevar tu empresa en China te va a preguntar sobre tu actividad económica y después obviamente te puede ir orientando entonces yo diría que lo importante es hacer estas revisiones de cómo de la actividad económica puntual que quieres hacer para ver si es posible o no es posible y después ir revisando el tema de permiso registro de marca constitución cuál es la mejor estructura jurídica para llevar tu empresa a China entonces yo creo que eso sería lo más importante muchísimas gracias Carolina espero que este webinar haya sido de los participantes agradecemos otra vez a Carolina su colaboración y sin más les dejo con Matías que va a darles las palabras de cierre muchas gracias doctora a ambas por sus amables intervenciones y a SPAE Escuela de Negocios por su apoyo en la organización si estoy si estoy no aparezco ok listo aquí estoy no me no aparecía en la pantalla bueno para cerrar una excelente noche para todos nuestros asistentes doctora Carolina Jonathan muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte de la organización y ejecución de este webinar esperamos Carolina tenerte nuevamente entre nuestros eventos tal vez en un evento presencial a futuro y una excelente noche para todos pasen muy bien chau chau CC por Antarctica Films Argentina